¿Consolas de hasta 500 pesos? Les queremos contar sobre las consolas más baratas que pueden encontrar en la plataforma de la sonrisa. ¿No quieres gastar mucho? No te preocupes, esta lista te va a encantar. En ExaGaming te contamos todas las opciones de consolas baratas que puedes comprar para sorprender a cualquier persona o incluso para ti. Y lo mejor de todo es que algunas de estas consolas tienen envío gratuito. Así es, escuchaste bien, envío gratuito. Si quieren asegurarse de que su compra cuente con envío gratis, incluso existe una membresía de 30 días gratis en dicha plataforma. Además, algunas de estas consolas entran en la promoción de bonificaciones bancarias. ¿Y qué quiere decir esto? Que si pagas con ciertas tarjetas de crédito, les regresan una parte del dinero gastado o incluso pueden obtener hasta un reembolso del 5% con un máximo de 300 pesos en compras de una sola exhibición. ¿Y cuáles son las consolas más baratas que podemos encontrar? Pues bueno, en el puesto número 1, Nintendo Switch Lite rosa, amarillo y turquesa con un precio de $3,531 pesos. En el puesto número 2, Nintendo Switch con un precio de $5,499 pesos. Y por último, Xbox Series S con un precio de $5,120 pesos. Ahora, que si tienes un presupuesto menor, también la miniconsola retroclásica, la cual incluye dos controles con un precio de tan solo $529 pesos. O si eres más fanático del Sony, también la PlayStation Classic 2.0 en $2,310 pesos. Como pueden ver, los juegos clásicos de Super Nintendo son la opción más económica enseguida de la Nintendo Switch Lite en los colores rosa, amarillo y turquesa. Por otro lado, la Nintendo Switch normal y la Xbox Series S son un poco más caras, pero también son muy buenas opciones si quieres invertir un poco más de dinero. Así que ya saben, sí se pueden encontrar consolas baratas y aprovechar todas las promociones para ahorrarse un dinero extra. Así que no lo pienses más, ya no hay pretextos para comprar consola y ponerse a jugar. Yo soy Iñaki Rosete y esto fue ExaGaming.